Mi nombre es Maril Jacome Amaya. El Telebachillerato Buenavista presenta el proyecto Elaboración de harina de malanga y lombriz roja californiana y sus derivados. Nuestros productos representan una excelente alternativa por su alto valor nutricional y amplia gama de uso. Aportan grandes cantidades de carbohidratos de fácil asimilación, así como también el suministro de vitaminas, minerales, fibra dietética y proteína. El proyecto nace de la necesidad de impulsar la producción y aprovechamiento de los recursos propios de la región a través de sus productos que aporten un valor nutricional al mercado donde se obtengan beneficios sociales, ambientales y económicos. El objetivo es la búsqueda de una alternativa nutricional donde se fomente una cultura de emprendimiento y a su vez se genera un plan de negocios. El proceso de elaboración consiste en la selección de la materia prima de mejor calidad, posteriormente se lava y limpia para lograr una perfecta inocuidad. Después se deshidrata el producto para alcanzar el porcentaje de humedad idónea. Seguido a esto, se procede a la molienda para lograr una textura y tamaño de grano fino y uniforme. Finalmente se realiza el empaquetado para que se conserven las características organolépticas y que sea atractivo al público. Por su versatilidad e inocuidad, sabor y calidad son una alternativa altamente viable para lograr un posicionamiento en el mercado. La investigación surge de la iniciativa de los jóvenes emprendedores a partir de un proyecto escolar transversal para mejorar la problemática de salud y ambiental de nuestra sociedad. Nuestros productos van dirigidos a estudiantes, deportistas, personas con padecimientos crónicos y público en general. ¡Sanando al mundo con innovación ecológica!